Selección de Francia que a pesar de eso continúa el líder de su grupo. Túnez con tanto de Carri al 58 obtuvo esa victoria. No, terminaron anulando el último gol. Terminaron anulando, sí, don Lissandro, 1 a 0, ahí está el resuelto. De hecho, es que el partido es anecdótico por el hecho de que Túnez al minuto, ¿cómo está registrado? 58, yo lo vi al 57, digamos, pero es tiempo corrido, por lo tanto, en términos de registro, durante el minuto 58, hace que al minuto 90 más 6 minutos, se genera una situación en el centro, si recuerdan, y el defensor de Túnez cabecea el balón, dejándole servir a Antoine Griezmann, quien patea y anota gol, celebran, y el árbitro australiano termina, da a entender que termina el partido, y ahí, digamos, hay doble tristeza para Túnez, porque, número uno, sabían dos minutos antes que con el gane de Australia estaban perdiendo la clasificación, y luego el empate de Francia, que hasta les quitó la oportunidad de llevarse los tres puntos y tener la sensación de ganarle el actual campeón del mundo. Pero sucede que el videoarbitraje, el VAR, le llama al árbitro para que revise la acción, y va al monitor, y resulta que, cuando se da el centro, Antoine Griezmann está en posición adelantada, y el defensor, no hay ningún otro compañero de Griezmann que toque el balón, y como consecuencia de eso, el balón le llega del rebote del central, pareciese, y ahí se genera cierta confusión, porque dice, cuando el defensor cabecea a Antoine Griezmann, pareciese estar en posición correcta, pero como la evaluación es del primer pase del compañero de Griezmann, y el toque del defensor no se considera como una acción voluntaria, sino que como un rechazo, no hay control, y por lo tanto, se toma que es posición de fuera de lugar, por estar sacando provecho de la posición de Griezmann. Y ahí, pues obviamente, a pesar de quedar eliminada a Túnez... Así que yo vi el gol, y la celebración, y las caras de los tunecinos, entonces, dije yo, pobrecito, porque de todos modos, Australia ya había ganado su partido, ¿verdad? Porque terminó unos minutos antes. Sí, pero luego de que el árbitro australiano invalida el tanto, y estaba quitando un árbitro australiano. Sí, de hecho, es uno de los comentarios en temas de que... Porque Australia estaba también en el otro juego. Ese partido, o sea, si lo hablamos en términos generales, decimos que ese partido le convenía a Australia que lo ganase Francia, por el tema de que en esta serie el otro partido era Australia-Dinamarca, y por lo tanto, digamos, hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Sin embargo, es una tendencia en este mundial el hecho de que han roto ese esquema. Por ejemplo, Iván Barton, que dirigió en el partido Alemania-Japón, en ese grupo recordemos que está con Costa Rica, entonces es de la misma confederación. Por principio, el lineamiento de... ¿Crees que no es lo único que... Tu país está jugando. No, pero lo estoy planteando en términos de que en ese partido, uno de los lineamientos de FIFA es que no puede dirigir un árbitro cuando hay conflicto de intereses con su confederación, por ejemplo. Y ahora, con mayor razón, el árbitro australiano, no solo es el tema de la confederación, sino que él es australiano, o sea, donde su selección está jugando en la otra sede, en la Australia-Dinamarca. ¿Qué le pareció Francia? ¿Tiene la estrellita todavía de poder revalidar el título? No me pareció el hecho de que hayas salido con un equipo alternativo. Creo que tú tienes que ser serio, responsable. Es cierto que tú ya te ganaste el derecho, pero no puedes hacer tantos cambios que le dan ventaja a un rival que puede alterar la competencia. A mí eso no me gustó de Francia, y me alegro saber que perdió, fíjate. Porque sí, porque no es así como tú llevas la deportividad, está bien. O sea, que algunas tus piezas dejen descansando, pero es que hizo una revolución en todo el plantel. Tiene una ventaja Francia, a pesar de todas las circunstancias que las comparto, de que debió haber sido un poco más ambicioso de buscar el resultado desde el inicio, porque obviamente entenderé yo que el planteamiento del entrenador no era perder, definitivamente. Pero creo yo que se confió y generó esa circunstancia que dice, que termina alterando la competencia. Pero en términos para Francia, considera que el haber perdido le puede llevar algo de aprendizaje al entrenador y luego el tema de que relativamente sí le dio descanso a los jugadores titulares. No, mira, yo no siento que él haya hecho estos propósitos, ni mucho menos. Pero sí estás dando una gran ventaja, que creo que hay que ser un poco más sensible. Estás en una vitrina a nivel del mundo, no podés hacer tantos cambios de tus estrellas solamente por... Tú podías haberla dosificado, pero los dosificó todos al mismo tiempo. Y ahí obviamente ya le estás dando ventaja a tu rival y consecuentemente perjudicando a otro que está haciendo todo su esfuerzo por a su vez ganar un partido y lograr la clasificación. A Dios gracias que al final Australia ganó y no dependió de ningún resultado de esto. Pero imagínate si no, si en el último minuto, porque Dinamarca tuvo el empate en los últimos minutos. ¿Qué pasa si le empata a Australia y entonces con este ganas tú no se hubiera clasificado? Y ahí hubiera sido muy criticado la acción del entrenador francés. Lo que yo he hecho énfasis los días anteriores es que Macri y FIFA tiene que cambiar esa modalidad en términos que actualmente una vez una selección está clasificada ya tiene digamos su bono, ¿verdad? Por haber clasificado al mundial, que si no me equivoco van alrededor de los 9 millones de dólares. Y luego está el siguiente bono en términos de clasificar a la siguiente ronda, que es octavo de final. Tomar un poco de la modalidad de la Liga de Campeones que es... Por partido ganado. Por partido ganado, por partido empatado. Hay digamos un bono en ese sentido. Y esa es una situación a tomar en cuenta, que FIFA debería de mejorar para incentivar partidos como este de generar una circunstancia en la que no sea el tema de solo el resultado, sino que la parte financiera motivar a los equipos. Y es un punto muy importante el que tiene que tener en cuenta para estos mundiales. Hablando también de otro de los resultados, hablábamos de lo importante que fue la victoria de la selección de Australia frente a Dinamita.